La memoria es un proceso y quiero decirlo de proceso porque no es algo puntual. Si no lo vivimos o lo pensamos como algo puntual, yo no tengo memoria, tengo poca memoria, como si fuera algo concreto y bien definido. Pero la memoria en realidad es un proceso por el cual codificamos... La memoria no es un cajón donde guardamos intactos nuestros recuerdos y que basta con abrir cuando queremos recurrir a ellos. La memoria es un proceso y no se guarda en un único sitio. Por eso, para entender cómo se origina, es necesario comprender también cómo la perdemos. La profesora Agnès Gruart, actual presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, lleva más de una década investigando sobre la base fisiológica del aprendizaje y de la memoria. Hoy Tesis aprovecha su participación en el ciclo de conferencias y encuentros con la ciencia, entre cuyos colaboradores se encuentra la Universidad de Málaga, para conocer sus avances en este campo y cómo estos contribuyen a la investigación de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Cómo se crea la memoria es la gran pregunta y estamos aún lejos de poderla contestar. Sobre todo porque yo creo que durante mucho tiempo se estuvo pensando que la memoria era algo que se almacenaba como si fuera un cajón donde uno pone la información, después va a buscarla y esto recordar, ir a buscar esta memoria. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no hay ni un único sitio, que además no hay un único momento en el que se aprende, o sea, el aprendizaje y la memoria es un proceso. Esto quiere decir que a lo mejor estamos ahora aprendiendo algo, pero que con el tiempo lo vamos cambiando, al día siguiente a lo mejor un poco más, a los años más. Entonces, claro, todo esto va cambiando aquello que nosotros vamos guardando. Por lo tanto, aquí está la dificultad, que no es un único sitio, que no es un único momento y que posiblemente no es un único proceso, que es la mezcla de varias cosas. Entonces, tenemos información, pero estamos lejos aún de poder saber o poder contestar cómo se produce la memoria. La memoria no es fotografías exactas de lo que hay en aquel, sino es lo que mi vista percibe en aquel momento, más mi oído, más todos los sistemas sensoriales, pero también mi emoción. Y una cosa muy interesante que la gente creo que no capta, es que cada vez que recordamos algo, modificamos esta información. Entonces, lo que estamos guardando no es realmente la información que estaba presente, sino la información que nosotros hemos creado. Entonces, la forma en la que se va generando la memoria es estímulos que vamos percibiendo, le vamos añadiendo nuestra experiencia personal y además nuestras emociones y después, con todo esto, hacemos una memoria que luego podemos, digamos, evocar de alguna manera. Pero cuando la evocamos, la volvemos a hacer de alguna forma lávil, la volvemos a hacer disponible, de manera que le podemos continuar añadiendo información. Cuando hablamos de memoria, da la impresión que es que hablamos de memoria como un todo, pero claro, hay memoria de muchos tipos diferentes. Hay gente que recuerda muy bien las caras, hay gente que recuerda muy bien los sitios, hay gente que tiene mucha memoria perceptual, entra en un sitio y rápidamente se da cuenta si falta algo o no falta algo. Estas son distintas capacidades relacionadas con la memoria y hay diferencias individuales, pero igual que hay gente que tiene más facilidad para hacer movimientos finos, hay gente que tiene más facilidad para aspectos motores, para deportes, para música. Entonces, hay grandes diferencias entre los individuos, esto tenemos que tenerlo en cuenta y entre ellas están las diferencias en cuanto a memoria, pero también teniendo en cuenta que casi siempre son de algún tipo de memoria. La afirmación de que las personas somos máquinas, que vamos aprendiendo, que vamos recordando y que luego vamos olvidando, tiene algo de cierto porque es verdad que tenemos que olvidar muchísimo, o sea, porque sería nuestra capacidad de alguna forma es limitada. De hecho, algunos casos que se conocen de personas que recordaban todo aquello que vivían y percibían, normalmente no son personas que luego puedan tener grandes habilidades, porque nosotros tenemos que olvidar, o sea, continuamente hay mucha información que no nos es necesaria y hay otra que sí, entonces tenemos que olvidar. Lo que pasa es que a veces olvidamos información que no querríamos olvidar, y esto claro, o que nos es necesaria, entonces eso sí que nos puede perjudicar, o lo más importante creo yo es que a veces hay memorias que creemos que las hemos formado, pero que nunca las hemos formado, posiblemente porque no hemos prestado atención, porque no hemos realmente captado aquellos estímulos, y entonces a veces intentamos recordar cosas que en realidad nunca se codificaron, y esto creo que es algo que la gente a veces no estamos, no percibimos correctamente. De hecho, ahora que tenemos, vivimos una sociedad con tantísima información y tantísimos estímulos, también pasa con los niños, claro, estamos expuestos a estos estímulos, esto no quiere decir que todos ellos los estemos captando, y sobre todo todos ellos los estemos captando con la atención suficiente para que después esto pase a ser memoria. Entonces, claro, son cosas diferentes, entonces tenemos que olvidar, pero a veces intentamos recordar cosas que realmente no están en nuestra memoria. El olvido no es voluntario, o sea, desgraciadamente no podemos olvidar aquello que querríamos, y hay cosas que se nos olvidan y que son importantes para nosotros. Lo que pasa es que el olvido puede tener muchas fuentes diferentes, puede ser un olvido patológico, porque realmente hay allí un deterioro, como puede pasar en enfermedades neurodegenerativas, entonces tenemos un daño en el cerebro que no permite que recuperemos la información, entonces sería la parte más grave. Luego hay un olvido que va relacionado con la edad, en la que la gente empieza ya a no recordar algunas palabras, pero normalmente son palabras de sitios, de nombres que no utiliza mucho, entonces esto es un signo de envejecimiento, igual que uno se mueve menos, pero no suele ser ni patológico ni hay que preocuparse. Luego hay olvidos que no se sabe muy bien por qué son, porque alguien de pronto olvida una información que le parecía relevante, pero esta es la más ocasional. La enfermedad de Alzheimer lo que tiene es como una de las consecuencias del proceso neurodegenerativo y es que se pierde la memoria. Entonces, si nosotros consiguiéramos avanzar más en nuestros modelos que tenemos, cómo se genera la memoria, igual podríamos también empezar a ver en qué momento o cómo es esta pérdida. Uno de los problemas que tiene la enfermedad de Alzheimer es que muchas veces cuando ya tienen los signos evidentes es muy tarde para poder recuperar. Entonces, hay ahora muchos investigadores interesados en poder ver qué primer síntoma tenemos de que allí puede haber una evolución de una enfermedad de Alzheimer. Entonces sería el momento. Entonces, todo lo que podamos saber acerca de cómo se produce la memoria, si lo sabemos con mucho detalle, igual podremos empezar a ver cuáles son los signos evidentes de que allí hay un deterioro que no es un deterioro normal, como el que comentaba, que a partir de cierta edad a uno se le olvida algún nombre. Esto es completamente normal. Nuestra línea de investigación puede ser relevante a largo plazo, porque nosotros trabajamos en experimentación básica. Yo creo que puede ser relevante por el conocimiento en sí de cómo se va formando la memoria y, sobre todo, no teniéndolo en cuenta solo en un momento puntual, sino como un proceso, como se va generando a lo largo del tiempo. Yo creo que esto es importante. Y, además, teniendo en cuenta varias estructuras del cerebro, no solamente las típicas, digamos, de la memoria, porque hay otras estructuras que también son relevantes. Es muy importante el nivel de atención que uno tiene, el nivel de motivación. Entonces, todas estas estructuras que no son realmente de memoria, pero que son complementarias a que la memoria sea mejor, pues todo esto puede ser relevante. Lo que intentamos en el laboratorio es verlo como algo más general, como un proceso, como comentaba, de memoria, más que como algo puntual que ocurre en un único lugar. De manera que pudiéramos llegar a establecer esta relación o de cómo se va produciendo, de sucesos de cómo se va produciendo, que nos permitieran dar alguna pista de en qué momento hay algo que no empieza a funcionar. Porque da la impresión que para la enfermedad de Alzheimer, igual que todas las enfermedades neurodegenerativas, tenemos que intentar llegar antes de que ya sea la enfermedad muy desarrollada. Porque entonces, bueno, igual podemos paliar algo, pero desde luego revertir parece difícil a día de hoy. Igual en un futuro, pero a día de hoy parece difícil. Entonces todo lo que podamos encontrar que sea previo es el punto. Yo creo que aquí nosotros, aunque sea con experimentación básica, estamos aportando datos. Nosotros lo que damos siempre son esperanzas, pero a largo plazo. Con lo cual, la gente que tiene algún familiar, alguien cerca, o que le han diagnosticado, o que está en un proceso que podría, claro, todo esto que le estamos contando le sirve de poco, porque aún estamos lejos. Pero es lo que tenemos. O sea, un fármaco único, una píldora que cure el Alzheimer, ahora mismo no está y posiblemente está lejos. Entonces todo lo que pudiéramos encontrar previo es lo único que podemos ofrecer. Entonces sí, a veces es desesperante. O sea, nosotros divulgamos, pero también tenemos que ir con cuidado de no dar falsas esperanzas o respuestas que no sean las correctas.